Como Gio te amo, como Gio te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará. Que como Gio te amo, como Gio te amo, olvídate, olvídate, nadie te amará. Nadie te amará, nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Como Gio te amo como Gio te amo como Gio te amo, convencete, 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 건cete, convencete, no te amo de unaauta, yo te amo de la voluntad, convencete, convencete, чувств Amalaén, concete, circumcete a mi 이번에, buscate, convencete, que minecara de un infinito estorista, con 20 terceros, llevi al padronizador y wolvencete, fil affiliate, yo te amo como ganas, depend Gibran, deseo, que mi alguien es posible, Nadie te amará, nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo con el dinero Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo como el niño a sueno Yo te amo con el dinero Yo te amo con el dinero